Una organización impecable, una buena cantidad de animales donados para ser subastados y gran cantidad de asistentes fueron los ingredientes para que la subasta de este domingo 17 de mayo fuera tan completa y variada. Bueno, hasta el momento estamos bien, estamos empezando, pero estamos bien, estamos contentos. ¿Ha sido un éxito hasta ahora? Hasta ahora ha estado bien, sí, repito, estamos contentos y todavía nos faltan muchos animales. ¿Y cuáles son los animales que ustedes ofrecen? De todo, hay desde gallinas, tenemos unos perritos también por ahí, ganado, caballos, cabras, ovejas, de todo. La organización no escatimó en detalles, tenía agrupados a los animales y debidamente numerados para realizar la subasta. Los animadores ofrecían y amenizaban el lugar con música ranchera. Luis Picado, párroco de la iglesia, participó activamente en la subasta, estaba muy feliz y agradecido por la ayuda de los ciudadanos para esta causa. Nos dijo que hace años esta actividad no se realizaba y retomarla fue una buena iniciativa. Gracias a Dios, pues, es una actividad que estamos retomando, que de hace muchos años no se toma. Me parece muy importante cosas como el compartir en familia que se está haciendo acá, ¿verdad? Lindísimo que muchos padres de familia puedan traer a los niños para que vean los animales, para que se sientan parte de la actividad. Uno de los objetivos de la recaudación también es darles apoyo económico a otras comunidades con necesidades. Por supuesto, pues, la gran cantidad de animales que nos han traído para la subasta, no cabe duda que será de gran ayuda para toda la iglesia acá, la parroquia de San Silvio, no solamente para la catedral, sino pues la oportunidad de darle un apoyo económico también a las comunidades, sobre todo a las más pequeñas. Tanto ganados, como caballos y gallinas, entre otros, fueron los animales que se subastaron a las personas que se acercaron con interés. Lo importante es participar y trabajar mucho para que estas y otras actividades logren tener éxito. De hecho, que ese ser campesino me lleva a amar la tierra, amar los animales y todo eso, pues, lindísimo. Y claro, hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar. No hay que dejar que otros lo hagan todo, también que uno, hay que participar. Lo bueno de estas actividades es que las familias se reúnen y comparten buenos momentos, además de colaborar con la iglesia.